Así reaccionó Aleska al enterarse del nuevo amor de su ex Nicky Jam. Tras salir de la casa de los famosos, Aleska se ha puesto al día con todo lo que ha sucedido en el mundo exterior mientras ella estaba en el reality show de Telemundo. Una novedad es que su ex, el cantante Nicky Jam, tiene novia. El reguetonero presumió a su nueva conquista en Instagram. Yo a Nicky lo amo y ya yo sé que el día de mañana, supongamos, Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos, dijo ella en el reality show. A su vez, el intérprete de El Amante posaba en Instagram con la modelo colombiana Juana Valentina Varón. En entrevista con Molusco TV, Aleska habló del nuevo amor de Nicky, me entero y dije, bien por él. Muchos pensaron que fue una respuesta a lo que yo dije, pero él simplemente está disfrutando. La modelo y empresaria venezolana, quien empezó un noviazgo con Clovis, añadió sobre el cantante, yo respeto todo lo que él haga con su vida, él respeta todo lo que yo hago. Somos panas, somos amigos, él está feliz con su vida y yo he hecho la mía. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.